Buen día, compañeros. Perdón, buenos días. Vamos a practicar un poquito sobre lentes intraoculares, tema que hemos visto. Vamos a hablar un poquito sobre la definición, que es un lente intraocular, bueno, es un lente artificial que se implanta en el ojo y este, por obvio, reemplaza lo que es la gradación del cristalino, entonces lo vamos a encontrar en distintos tipos de lentes intraoculares. Recuerda un poquito de anatomía, recuerdo que por efectivo la córnea tiene aproximadamente 40 de optrías y del cristalino 20 de optrías, recordando también la longitud actual del rotito. Dentro de la implantación primaria o secundaria, pues hay que saber que la implantación primaria es durante la cirugía de catarata y la secundaria es cuando es un paciente de áfaco y se hace en el segundo tiempo quirúrgico. Las partes de un lente intraocular, saber que tiene una óptica y una óptica, la óptica es la parte del lente que lleva la luz a la retina y la óptica son los filamentos que están conectados a la óptica del lente y que lo mantiene dentro de la bolsa del cristalino. Entonces, un poquito de historia, recuerdo al doctor Harold, este fue cuando lo encontró en un paciente de un lo de guerra de aviador, un pedazo de plástico de una parte del avión y observó que dentro del ojito no había ninguna reacción inflamatoria como tal. Entonces, de ahí fue donde empezó a investigar sobre este tipo de material y de ahí fue creando los lentes intraoculares. Entonces, dentro de los tipos de lentes hay que recordar que tenemos el material de acuerdo a la focalidad y de acuerdo también a las funciones y especialidades que debe de tener ese lente. Los materiales son de, puede ser de polímeros y el estómero, su focalidad puede ser unión multifocal y dentro de las funciones son acomodativas, ajustadas a la luz, tóricas, adeón, con filtros y dentro de los materiales usados para los lentes, está lo que es el material de la óptica, que son rígidos, que son los no plegables. Estos están hechos a vasos de polimetil metacrilato y los plegables que están hechos a base de silicón, acrílico, hidrofóbico o hidrofílico. Y los materiales de las ápticas normalmente están hechos igual de polipropileno y de polimetil metacrilato y igualmente de acrílico, dependiendo del tipo de lente que nosotros vayamos a utilizar. Los materiales más usados son los enrollables ultradelgados que están hechos a base de hidrogel, que son los que utilizamos y que se ponen en el inyector para poderse meter en la bolsa de cápsula. Dentro de los posiciones, la posicionamiento de lente intracular, esto puede ser dentro de la cámara posterior, que es la bolsa capsular, la fijación en sulcus o la fijación esclara. Dependiendo también, igualmente del lente, es donde lo vamos a poner y saber siempre si se rompe la bolsa capsular. Saber que la podemos fijar en sulcus o incluso una fijación esclara en retina. Entonces, aquí nuevamente observamos cómo se ve la fijación en bolsa, cómo están las ápticas de lente, haciendo como esa presión en la bolsa y eso es lo que hace que no se mueva ese lente. Y si ustedes ven ahí los filamentos ciliares, eso es aumento de la acomodación. También lo que va a ayudar a la bolsa es a empujar como ese lente para que pueda darle la acomodación a ese paciente. Y en sulcus, igualmente va por encimita, pero igualmente nos ayuda a hacer este tipo de movimientos sin ningún problema y poder hacer esa fijación. Y bueno, la fijación esclara, observamos cómo este se sutura realmente a lo que es la esclara y en retina hemos visto cómo fijan este tipo de lentes. Y bueno, están los de cámara anterior, fácicos, esto normalmente pueden ser pacorefractivos, pacientes que tienen una miopía muy alta, una miopía magna. Este tipo de lentes las va muy bien. Y bueno, estos tienen un soporte que es en el ángulo. Y tienen como un cierto, una angulación en las ápticas, este tipo de lentes, no se alcanza a ver aquí bien en la imagen, pero esto nos ayuda a que no vaya a haber ningún tipo de oclusión. Incluso algunos se fijan como dentro del iris, como que lo mordiera el iris para poderle dar esa fijación al lente. Y bueno, hablando de las diferentes angulaciones de las ápticas, ahí están los de cámara anterior, su angulación es posterior para mantener la óptica lejos de la pupila. Y aquí obviamente evitar ese roce y evitar un tipo de glaucoma secundario a despigmentación del iris. Y los de cámara posterior, que son una angulación anterior variable entre 0 a 100 grados para mantener la óptica igualmente lejos de la pupila. Están los lentes, aquí están los de cámara anterior, observamos cómo tienen como esa angulación para poderse fijar en el ángulo. Y bueno, los de cámara posterior ya como los conocemos. Bueno, hay que recordar también hablando sobre la esfericidad y asfericidad de los lentes, los lentes esféricos, recordar cómo refractan, lo importante aquí es saber cómo van a refractar la luz hacia la retina. Entonces, dependiendo de ese tipo de lentes, lo que nosotros vamos a colocar a nuestro paciente. Los tipos de los lentes están los monofocales, este tipo de lentes intraculares. los multifocales, normalmente nos ayudan para una visión lejana. A nuestro paciente nos ayuda para que puedan tener una visión de lejana a intermedia. Y los multifocales, estos ya, que ustedes ven, tienen algunos aritos y estos anillitos. nos ayudan a tener como distintos tipos de grabaciones para que nosotros, para que el paciente, perdón, tenga diferentes tipos de acomodación, tanto visión lejana y cercana. Y estos tienen un poder refractivo, difractivo y pseudoacomodativos. Los multifocales, estos existen dependiendo de los tipos de anillos, hay de 2, 3, 5 y 7. Y sus propiedades totalmente son refractivas y difractivas, igualmente que los unofocales. Y están lo que son los lentes trifocales, que estos nos ayudan a tener una visión, como se menciona, que son visiones cercanas, intermedias y lejanas. Dentro de los acomodativos, están estos tipos de lentes que en sus hápticas, tienen como una cierta memoria al momento de colocarlos. Entonces, este tipo de lentes modifican el poder dióptrico para que ellos, en momento de que quieran acomodar a cierta distancia, se activan como estas patitas con la misma acomodación que hace el iris y la pupila. Entonces, las activan y eso hace que este tipo de lente tenga esa memoria para poderse acomodar a esa distancia. Entonces, estos son muy buenos. La verdad, nunca los he visto, pero por lo que se menciona en la teoría, pues es muy bonito. Están este otro tipo de lentes acomodativos. Lo que hacen es fijarse, igualmente van en la bolsa y igualmente hacen lo mismo que los pasados. Los tóricos. Este tipo de lentes nos ayudan a corregir lo que es mayormente los procesos de astigmatismo. Y ustedes ven, tienen esas pequeñas marquitas que nos ayudan a acomodar ese lente de acuerdo al eje y a donde va, a donde tiene esa parte, esa irregularidad de la córnea. Entonces, eso igualmente tiene como que esa memoria para corregirlo y así nuestra imagen llegue más fija a la retina. Los que son para niridia o pérdida parcial del pseudoviris, existen estos tipos de lentes intraculares. Igualmente, ahora en el curso de trauma, está viendo que aquí en Guate, la doctora de aquí de Guatemala, que está en carrera de trauma de la unidad, llega a poner este tipo de lentes. Y ella dice que no ha tenido ninguna complicación con glaucoma, como menciona que es una de las principales complicaciones de este tipo de lentes intraculares. Entonces, para reponer iris, estos lentes le han ayudado demasiado. Y, pues bueno, ojalá algún día podamos observar cómo los aplican. Y están este otro tipo de lentes, igualmente, para hacer un pseudoviris y su lente intracular. Entonces, en este caso, en este paciente con un coloboma y del iris, como le ponen su lente, ella mencionaba que hay dos tipos de lentes, ¿no? Hay unos que solamente son para reponer iris y otros que sí tienen poder dióptrico. Pues hay que recordar las propiedades físicas también, que pueden ser cromósolos. Estos son normalmente de color amarillo para capturar la luz ultravioleta y el espesor azul. Reducen el riesgo de la difusión macular social y edad. Y este tipo de líos fotocromáticos, normalmente se oscurecen con la luz. Es la tecnología que se va dando con los distintos tipos de lentes intraculares. Entonces, pues aquí nosotros podemos darle una mejor, mejor, pues, como le diré, mayor, venderle mejor producto al paciente, ¿no? Entonces dependiendo de eso, pues es lo que nosotros vamos a ofrecerle. Los ADD-ON, este tipo de lentes, nos ayudan para una corrección de refracción residual después de algún tipo de cirugía de catarata o de cristalino. Y estos, pues, nos ayudan demasiado, porque la intervención, esto puede ser dentro de un, en un paso, en un segundo tiempo quirúrgico, después de la implantación de un lente ya multifocal. Normalmente se utilizan en los niños con cataratas congénitas. Y, bueno, pasando al cálculo, hay que recordar que, pues, tenemos lo que es la biometría, las variables y las fórmulas. Entonces, dentro de la biometría, de, para, lo que nos va a ayudar es para saber el poder de la córnea, la longitud axial y la posición del lente intracular. Para esto hay que, hay que, este, nosotros tenemos lo que es el IOMaster, que este ya nos da realmente lo que es con, todo lo que es la longitud axial, el poder diéptrico de la córnea y la posición incluso no la puede tirar, depende de la fórmula que utilicemos nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, en las jornadas hemos utilizado los ultrasonidos, modo A, modo B, para poder, este, calcular el lente, la asqueratometría es importante y, normalmente hemos observado que siempre el doctor pide, pues, una topografía corneal para saber, normalmente, cómo está ese corbatín, cómo está, si hay algún tipo de estigmatismo, para ser más preciso en el, en el lente intraocular que vamos a aplicar a ese paciente. Y, en este caso, se menciona el UVM, esto, pues, más que nada para saber el espacio que hay realmente de los ángulos y medir también lo que es la bolsa capsular y saber que, este, para poder observar que va a estar en buena posición. Entre las fórmulas están las de primera generación, esta, se utilizó FireDrop en el 67 y así se fueron dando hasta que se, en 1980, que fue la que más se utilizó, que fue la SRK-1, esta que fue hecha por, por Sander y Kraft y todos estos tipos de, de fórmulas, pues, eran muy bien utilizadas, ¿verdad? Lo único que no nos daban, pues, era una muy buena precisión del lente intraocular que deberíamos de poner del poder dióptico. Eso porque solamente se basaban en lo que era la longitud axial del globo ocular. Las de segunda generación, esta ya, realmente aquí fue cuando empezaron las, la SRK-2 y la JOLIDE, que estas determinaban la relación ya directa del lente intraocular en la cámara posterior del, con el, con el, con el lente intraocular, con lo que se iba a colocar. Entonces, ya aquí sumaban lo que era la longitud axial y más o menos de acuerdo a la relación de la cámara, calculaban el lente intraocular. En las de tercera, pues, bueno, quisiera realmente una mejoría en la de que fue la JOLIDE-1 que modificó su fórmula de Y la RCK-T fue cuando apareció en el año 90 y la HOFRE-Q, que fue la que, esa es la que más ha ido como mejorando y dando mejores, este, precisión de acuerdo al lente intraocular porque ya en este tipo de lente, en este tipo de fórmulas, perdón, metíamos lo que fueron las, las queratometrías que fue lo que, era lo que, esa variable que utilizaban, más la longitud, entonces cada vez fueron metiéndose mayores datos para darle una mejor precisión, pero sin embargo aquí decía que era el factor del cirujano para la recolocación, para la colocación de ese lente intraocular, lo que podía modificar ese, ese poder de lente intraocular, y en este ya están las cuarta, las de cuarta generación, realmente aquí pues todas mejoraron por completo, empezaron a meter mucho más datos a este tipo de lentes, y aquí lo único que se especificaba, el del tipo de cada fórmula, era que dependían de la longitud axial, de acuerdo a la medición del, del grosor del, este, pues de la cámara, y el poder del, del lente intraocular, entonces aquí era completamente pues más seguro, al tipo de, de lente que vamos a colocar. Este artículo nos habla sobre esta fórmula, la de Kane, yo la puse como de quinta generación, porque nos habla y nos compara todas las fórmulas desde la la Hagi, la SRKT, y las HofriQ, y hay una variable, de acuerdo en todas esas con la de Barrett y Kane, que es con las que son más precisas, que nos van entre 0.25 a 0.50 como un máximo, el poder dióptrico del, de ese lente intraocular que van a colocarse al paciente. Entonces las variables clínicas, lo que hay que saber, lo que desea y lo que necesita ese paciente, recordando que siempre buscar la hemetropía, porque pues esos pacientes para eso van, ¿no? Se dice que podemos dejarle obviamente miope al paciente, y aquí nos dice que es de acuerdo a las condiciones de la lectura, ¿no? Este tipo de pacientes normalmente, pues si lo dejamos hipermetrópicos, no van a tener esa acomodación buena, entonces van a quejar. Y un paciente miope no quedará conforme con una hipermetropía. Y esto es lo que trae de lentes intraoculares. Y ahorita hay que pasar, pues, a la siguiente clase. Yo creo que también me toca a mí. Gracias, Chino.